En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Y atentos a la gran promoción de mañana del mega chance navideño. Vamos a jugar al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Ocho, continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Dos, seguimos con la tercera balota, es la número... Uno, y vamos con nuestra última balota, es la número... Cero, ochenta y dos, diez. Es el Chontico Noche, por hoy lunes 6 de diciembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.